Gloria a Dios, que Dios le bendiga a todos, rica y poderosamente en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Bien, mis queridos hermanos, paso por aquí a hacer este corto video para hablarles a todos con respecto al tema de cómo liberar a una tercera persona. ¿Cómo así, hermano, una tercera persona? Bueno, muchas personas me llaman, me llaman, se comunican conmigo. Hermano, mire, que yo quiero que usted... Una liberación, pero la liberación no es para mí. La liberación es para un sobrino mío. La liberación es para mi hijo. La liberación es para mi esposo. La liberación es para mi esposa. La liberación es para mi novia. La liberación es para su tanejo, perencejo. La liberación es para una tercera persona. Entonces, mis queridos hermanos, yo quería explicarle a todos que cuando usted se acerca a alguien para ser ministrado, si es un ministro con experiencia, con experiencia en la materia, el ministro inmediatamente lo que le va a decir es, como le digo yo, bueno, dile a esa persona que me llame a mí. Porque a veces nosotros no lo hacemos con ninguna mala intención cuando queremos que una persona sea libre. Yo sé que usted no lo hace por eso. Usted lo hace incluso. Es con el buen sentir de su corazón de que quiere que esa persona sea libre. Pero que cometemos muchos errores porque, por ejemplo, usted ve que una persona está siendo oprimido por los demonios. Entonces usted viene y le dice, mire, 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 tú estás endemoniado. Tiene que, te voy a llevar de fulano para que te saque esos demonios. ¿Comprende? Inmediatamente usted le dice a una persona que tiene demonios. Hermano, mire, eso es igual que la conversión. Igual que una conversión. A una persona tú no puedes decirle, mira, ven, conviértete, 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 conviértete. No, a la persona se le habla de Cristo y de la persona debe nacer el querer como el hacer. De la persona, la persona debe arrepentirse y la persona querer buscar de Dios, querer arrepentirse. Es la liberación es igual. La liberación es igualito que una persona convertirse. ¿Cómo así, hermano? Claro, porque si usted le habla a un cristiano que tiene demonios, ese cristiano es lo que se va a ofender. Eso es igual que cuando usted le dice a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, tiene que dejar esto, tiene que convertirte, tiene que dejar lo otro. Usted le dice, por ejemplo, mira, tiene que dejar lo vicio. No, no. Usted le dice, mira, tú tienes que convertirte. Esa persona, su subconsciente lo interpreta como que tiene que apartarse de lo malo que está haciendo. La palabra dice que el que está en tiniebla no viene a la luz, porque si viene a la luz, entonces las obras que son malas van a ser expuestas. Y por eso no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces usted le dice a la persona que tiene que convertirte, tiene que aceptar a Cristo. Oye, tiene, tiene. Usted le está imponiendo a una persona algo. Inmediatamente que usted trata de imponerle algo a una persona, la persona inmediatamente va a entrar en un estado de defensa. Eso es natural, un instinto de defensa natural que tenemos los seres humanos. Y el instinto de defensa lo que le va a decir es, la persona, esa persona lo que quiere es que tú, eso es lo que significa, va a interpretar en su subconsciente. Va a interpretar, oh, es que tengo que dejar los vicios. Oh, es que tengo que desjugar números. Oh, es que tengo que dejar de hacer lo malo que estoy haciendo. ¿Entienden? A la persona se le evangeliza, se le evangeliza, se le evangeliza. Se le evangeliza, por eso es que usted ve que nosotros le decimos que inviten personas a las iglesias. Invítalo a la iglesia, invítalo, invítalo a la iglesia, invítalo, invítalo. ¿Para qué? Para que la persona escuche el mensaje. Usted no ve que hay personas que dicen, a mí no me gusta ir a esa iglesia porque ahí quieren que uno se convierta obligado. ¿Comprenden? Entonces, una persona que está, un cristiano que está endemoniado, una persona que tiene síntomas de opresiones demoníacas, claramente, usted no puede decirle, tú tienes demonio, usted no puede decirle, tú estás endemoniado, porque es que se van a ofender. Se van a ofender, se van a ofender. Desde que tú le dices eso a un cristiano, hermano, que no tiene el conocimiento, que no tiene el conocimiento de que los demonios se quedan en lo cristiano, cuando el cristiano acepta a Cristo, porque tenemos una mala interpretación, que la han terriblesado, la misma influencia demoníaca, donde dicen que cuando Cristo te liberta, tú eres libre, claro, pero Cristo a usted lo que hace es el que lo salva, lo perdona. Eso es lo que hace el Señor. ¿Comprende? Te pasa de muerte a vida, como hizo con Lázaro. Como hizo con Lázaro. A Lázaro, él lo trajo de muerte a la vida, pero Lázaro salió atado. Lázaro salió atado. Salió atado pies y manos. Yo no sé cómo fue que salió, si salió rodando. Pero dice la palabra que salió atado de pies y manos. Entonces, ¿a quién le dijo Jesús que lo desataran? ¿A quién le dijo Jesús que lo liberaran? Jesucristo, eso es lo que hace con nosotros. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, nuestros delitos. Y pecado. Pero entonces, entonces él tiene a sus discípulos, él tiene a los cristianos, que nos dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Nos dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Entonces, él se fue, pero no nos dejó solo. Él nos dejó el Espíritu, para que con el poder del Espíritu Santo, que mora en nosotros y con la autoridad que él nos delegó. Nosotros expulsáramos los demonios. Entonces, si hubiera sido así, entonces Jesucristo se baja, aquí está de la venda, Lázaro. Te da vida cuando estás muerto en delito y pecado. Entonces, él también tiene que desatarte, también tiene que liberarte de la venda, de la atadura, de la enfermedad. Pero si fuera así, entonces, ¿para qué fuéramos cristianos? ¿Para qué? Porque ya, ya, yo me convertí, Jesucristo me salvó, Jesucristo va a venir, me va a ministrar liberación. Jesucristo va a venir, él mismo, y me va a sanar el mismo. Entonces, ¿para qué él delegó un equipo? Para que él nos dio poder y autoridad a su equipo, para que expulsáramos demonios, Lucas 9. Y llamando a sus discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y los envió a sanar enfermedades. No, ¿a mí qué me sane Jesús? Claro, a mí me libertó Jesús. Oye, confunde la salvación con la liberación. Hermano, claro, claro, pues entonces, entonces ya, está bien, vámonos para el cielo, vámonos para el cielo, ya nosotros no tenemos trabajo. El cristiano no tiene trabajo aquí abajo. El cristiano no tiene que echar fuera demonios, no tiene que sanar enfermedades, no tiene que hacer nada de eso. Porque quien lo hace es Jesús, él personalmente, personalmente. ¿Entienden lo que le digo, mis hermanos? Usted acepta a Cristo. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Entonces, por eso fue que la mujer, la mujer encorvada, esta hija de Abraham, en estos tiempos, esta hija de Dios, esta cristiana, tenía 12 años, acaba por el diablo. 12 años, atada por el diablo. ¿Comprende? Y Jesús le dijo, eres libre. Ella ya era salva. Ya ya era salva. ¿Y por qué Jesús le dijo, ya eres libre? ¿Y por qué Jesús entonces mandó, no dio poder a la autoridad, para expulsar demonios? ¿Entienden lo que le digo? Entonces, hermano, que la única forma que usted puede ayudar de la única manera que usted puede que una persona sea libre, yo sé que nosotros amamos a esa persona, ¿comprende? Pero que usted tiene que, usted tiene que pedirle al Señor que le dé conocimiento. Usted tiene que tener conocimiento. ¿Para qué? Para saber cómo, para que no perezca, para que el pueblo no perezca por falta, no siga pereciendo, por falta de conocimiento. Hay personas que me han llamado, yo quiero que, yo quiero que usted le ministre liberación a mi, yo quiero que usted le ministre liberación a mi, a mi, a mi tío. Mira, hermano, hay gente que ha entrado de personas engañadas. Oiga, engañado, engañado, oye, engañado, engañado. Vamos a llegar allí, veis, cuando la persona viene que dice, ¿qué es lo que hace? Vamos a sacarte los demonios. Mira, pero bárbaro, ¿entiendes? Oiga, ¿cuál es la forma de cómo usted liberar a una tercera persona? La persona se evangeliza, porque esa persona es cristiana, pero no está evangelizada. ¿Entienden? Esa persona es cristiana, pero no está evangelizada. El evangelio consiste en, no consiste en palabras, sino en poder, o sea, en demostraciones de espíritu y de poder. Pablo dijo, dijo a los corintios, yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas, sino con demostraciones de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el poder que Dios da. ¿Entienden, mis queridos hermanos? Entonces, ¿cómo se administra? ¿Cómo se libera? ¿Usted quiere que una persona sea libre? Bueno, esa persona tiene que evangelizarlo. Una buena estrategia que usted puede utilizar para que un hermano reconozca que tiene demonios dentro, usted busca videos de liberación, de pastores, liberaciones a pastores, o liberaciones a pastoras, liberaciones a líderes, porque una liberación a un hermano va a decir, ah, pero eso no es cristiano, nada que tenía tantos demonios. Entonces, usted agarra y le envía una liberación de una pastora, si quiere me la pide, al más 1, 829-346-3141, yo le enviaré la liberación y usted se la pone a esa persona. Se la pone, le pone liberaciones, pero no le hable de que él tiene demonios, no le hable de eso, de que él tiene demonios, hable, enseñe las liberaciones de líderes, comprenden. Otra cosa, también hay personas que ven a personas que no son cristianos, que no son de Dios, y quieren que uno lo libere. Le voy a poner un ejemplo, en estos días me llama mi hermano Wander, Wander, el de enfocados en Dios te ve, hermano y amigo, Wander se está capacitando en liberación, el Señor lo está entrenando y lo va a usar de una manera poderosa. Él me llama con un caso muy particular, donde una joven de nacionalidad haitiana cae endemoniada cada rato. Entonces, lo llamaban a él, porque él es el hombre de Dios, el cristiano, y y él va y que la muchacha que no, que el demonio que no se va, que no se va, que no se va, que la va a matar, que la va a matar y que no se va y que no se va y que no se va. Entonces, él me llama a mí, yo le hago la pregunta del lugar, ¿ella es cristiana? No. ¿Quién es cristiana en su familia? Nadie. ¿Alguien platica brujería en su familia? ¿Sigue el papá? Bueno, es un demonio reclamando para para ver si completa porque hay una, hay una clase, hay un tipo de brujos, una clase de brujos que se llaman los brujos o las brujas triadas que vienen que el abuelo era brujo, el papá era brujo y entonces quien, quien le sucede, debe suceder es el hijo siguiente. Entonces, ahí se compone una trinidad, brujos triados, esos son los que nos llegan al tercero ahí, cuando llega que viene la generación de abuelos, padre, hijo, entonces ya el hijo como es un brujo triado o una bruja triada, entonces tiene la, la facultad de aceptar a Cristo, bautizarse, subir al altar y tomar participación en todo lo eclesiástico, incluso escalar a un liderazgo siendo brujo, ¿por qué? porque es un brujo o una bruja triada, de eso hay mucho en la iglesia, infiltrados que son líderes, que son los que le hacen la guerra a los ministros de liberación, para que no expulsen los demonios que están oprimiendo el pueblo del Señor. entonces la mamá era descarriada de esta jovencita, la jovencita como con 12 años me parece, 11, entonces yo le dije, ponme la mamá, me ponen a hablar con la mamá, le pregunto a la mamá ¿y hace cuánto tiempo le sucede esto? como le preguntó Jesús al papá del joven lunático, ¿hace qué tiempo le sucede esto? y yo, no, desde hace mucho, desde hace mucho, y yo, alguien en su familia practica brujería, me dijo, sí, el esposo mío es brujo, y yo, ¿y usted? ¿practica brujería? no, ¿usted es cristiana? no, y yo entonces, madre, y entonces, de la única forma, quien puede liberar a la niña es Jesús a través de una oración de uno de sus siervos, pero, usted debe, usted debe, reconciliarse con el Señor, ella dijo, sí, sí, me reconcilio, lo acepto, todo por el bien de mi hija, y entonces, le dije, paz, le hice la oración de confesión de fe, cuando le hice la oración de confesión de fe, como Wander estaba ahí, de forma presencial con ella, le dije, Wander, ahora, ora por ella, ora por ella, ahora es la oración de confesión de fe, y ministrale, y conecta al demonio de alto rango, que es el responsable de las opresiones demoníacas en una familia, del alto rango, entonces, ahí, entonces, fluye, fluye, que ese trabajo, el Señor te lo asignó a ti, ¿entiendes? Hermanos, como a los 10, 15 minutos, 20, me llama Wander, feliz, contento, me dijo, la niña fue libre, bendito serlo, fue el Señor, entonces, ven cómo se libera a una tercera persona, ven cómo se liberan, ¿quién libera a Jesús a través de sus siervos? ¿quién libera a Jesús? Pero que Jesús está allá y nos dio autoridad a nosotros, a sus embajadores, para que liberáramos a su pueblo, a su pueblo, pero el pueblo parece por falta de conocimiento, por falta de conocimiento, la joven fue libre, fue libre, ¿por qué? porque rompimos con los derechos legales, ella hizo la oración de confesión de fe, entonces, en Isaías 49, 25, dice, yo salvaré a tus hijos, entonces, la promesa es para el cristiano, la niña no es cristiana, ¿entiendes? Pero si yo soy cristiano, a través de mí, esa bendición alcanza a mis hijos, entonces, se le ministró liberación a la madre, se convocó al demonio de alto rango, se expulsó con todo su reino y todas las ramas demoníacas que tenía en la familia, en este caso, la jovencita, que era la que estaba con manifestaciones demoníacas desde hace mucho tiempo, por un reclamo para ser bruja triada y la niña fue libre, Wander dio muchísimos viajes allá, Wander fue como cinco o seis veces, me cuenta él, que luego haremos un video hablando sobre eso, y yo, es que tú no la vas a liberar, quien la va a liberar es Jesús, ponme la madre ahí, entonces, hice el procedimiento del lugar, ahí está la niña, libre, y también aceptó a Cristo, sana y salva, sana y salva, la niña, el demonio reclamándola con derecho, comprende, entonces, cuando usted sienta ese amor por una persona, la Biblia dice que, pero en primera de Corinto 1440, pero hágase todo decentemente y con orden, todo, la una liberación es con orden, no a lo loco, de que ven, que yo soy el que tengo la unción, yo soy el del poder, ¡Wa! ¡Fueltala! ¡Noble Jesús! Viene el demonio alto rango y le engaña, ¡Upa! y dice, fue libre, y por ahí andan muchísimos evangelistas alardeando, alardeando, que alguien fue libre, que ellos la liberaron, cuando en realidad lo que fue un engaño del demonio de alto rango que le hizo a ese evangelista, a ese pastor, a ese líder, a ese cristiano, entonces, usted es una persona oprimida, ¿verdad? Usted quiere que esa persona sea libre, a usted le duele, el Señor lo sabe, entonces, por eso el Señor lo va a encaminar a usted, a que usted obtenga el conocimiento adecuado para que usted haga la cosa decentemente y con orden y poder realizar una liberación, no simplemente expulsar un demonio sacrificado por el demonio de alto rango y la persona siga con opresiones demoníacas, evangelice la persona, usted quiere que una persona sea libre, si no es cristiano, predíquele, 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 hay personas que predíquele, 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 si quiera, si no, porque hay personas que quieren hacerlo, usted dice que el que entra por la ventana es un ladrón, usted tiene que entrar por la ventana, usted tiene que entrar por la puerta, Jesucristo es la puerta, Jesucristo es la puerta, es por la puerta que hay que entrar, esa persona, antes del Ministerio de Liberación, de que hay un impío del Ministerio de Liberación, explíqueme, hay personas que me han dicho de que ven para que el Ministerio de Liberación es un impío, pero por Dios, mis hermanos, entienden, esa persona tiene que aceptar a Cristo primero, tiene que aceptar a Cristo primero y luego que acepta a Cristo, entonces vamos a enfrentar a los demonios que lo estuvieron oprimiendo y a restituir el daño causado y a reclamar lo que nos han robado, amén, una persona que no sea cristiano, evangeliza cuando se convierte, entonces ahí tiene que evangelizar de nuevo, ya aceptó a Cristo, ahí entonces lo evangeliza con el evangelio completo, el evangelio de que la liberación es el pan para los hijos, como dijo Jesús a la mujer sino fenicia, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a ustedes de los perrillos, la sanidad divina, los milagros y la liberación son un derecho que nosotros como cristianos el señor nos lo entregó, entonces el nombre del señor, así que ya usted sabe cuando usted quiera liberar a una tercera persona, esa persona debe usted motivarlo y que esa persona misma llame al ministro, por eso yo le digo a la persona, tú quieres que yo le ministre, ah sí, dile que me llame, cuando la persona me llama, ah no, no, eso es ella, yo, yo, yo no tengo demonios, señor reprenda al diablo, a mí Cristo me hizo libre hace tantos años, tantos años y yo le voy a enseñar un video aquí para finalizar, ya para, ya para, para entregar, bendito sea el nombre del señor, ya para entregar, le voy a, le voy a poner este audio de un video, de una liberación, es un cortecito, ok, Anaísa, pero yo te voy a hacer una palabra, Anaísa, porque cuando una persona acepta a Cristo como único y suficiente es el salvador, ¿qué tiempo tiene ella congregando, se llama la iglesia? Ella tiene como 12 años, como 12 años siendo cristiana, ¿verdad? Anaísa? ¿como 12 años siendo cristiana? Sí. Pero, ¿y por qué si ella aceptó a Cristo, si ella aceptó a Cristo, lo confesó con su boca, 12 años congregándose, ¿por qué razón ustedes no habían salido de ella? ¿por cuándo? Porque nunca nadie nos ha sacado porque nunca nadie nos ha sacado bendito sea el nombre del Señor para siempre. Mire, Ok, Anaísa, pero yo te voy a hacer una pregunta. Hombre, 12 años congregándose esa hermanita y diciéndole a sus pastores que necesitaba liberación y los pastores lo que le decían que no, que tú eres libre, que tú eres libre. Y desde que la preparamos para ser ministrada, ella buscó ayuda, le dijimos que ayunara, o sea, las oraciones de renuncia. Entonces, cuando convocamos al demonio alto rango, le manifiesta a Anaísa como demonio alto rango y ya usted escuchó lo que dijo el demonio, que ellos no han salido, tenían 12 años ahí, porque nadie nunca los ha sacado. ¿Cómo liberar a una tercera persona? Evangelizándolo y que esa persona se interese en ser libre, él voluntariamente. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, si ha llegado a otra parte de este video, no se ha suscrito a este canal, suscríbase, active la campanita oción todas para que reciba todas las notificaciones y no se pierda ninguno de los videos que tenemos en este canal de contenido con soluciones. Y recuerde que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dele me gusta a este video y compártelo. Ángeles Guerreros.